... Vamos entonces a nuestro siguiente entrevistado, ahora sí, un lujo para nosotros recibirlo a él, es Mempo Yardinelli, quien nace en el Chaco, obviamente, en nuestro Chaco argentino, sobre literaria con novelas, cuentos, ensayos, literatura infantil, fue traducida a una docena de idiomas, Olivier, y ganó algunos de los premios literarios más importantes otorgados a autores de lengua española, como el venezolano Rómulo Gallegos, en 1993, por su novela Santo Oficio de la Memoria. Y este escritor, al que vamos a entrevistar ahora, escritor, periodista, por supuesto, recibió estos días el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, que lo propone nuestro país vecino, Chile, porque reconoce a un autor iberoamericano que destacada trayectoria cuya obra se ha considerado un aporte notable al diálogo cultural y artístico de Iberoamérica, que en ediciones anteriores recibieron otros autores. Y vaya si colabora y aporta Mempo Yardinelli, Olivier Rebursin, Mariens Monzón, los saludamos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, a su suerte. Mempo, muy buenas tardes. Olivier Rebursin te saluda. Además de felicitarte por este nuevo premio, queríamos conversar contigo sobre el tema de la soberanía, que es un tema que venís trabajando hace ya mucho tiempo. Hoy se vuelve a hablar de la independencia económica, de la autonomía, de los países, de los estados frente al gran capital transnacional. ¿Cómo ves esta situación que este tema vuelve a discutirse públicamente en la Argentina y en América Latina? Bueno, lo veo como yo creo que está pasando ahora. Lo veo muy complejo. Creo que hay una gran confusión en la sociedad argentina. Creo que la sociedad política no lo está viendo claramente. A ver, voy a tratar de explicarlo. A mí me da la impresión de que gran parte del pueblo argentino, el pueblo peronista, el pueblo progre, el pueblo que se estimaba a sí mismo como una clase media en ascenso, que tenía acceso a la universidad pública, que tenía un módico bienestar que crecía, que podía cambiar de la bici a la moto, de la moto al coche, que podía arreglar la casita, que podía tener algunas vacaciones de tipo social o sindical. Es decir, esa gran masa del pueblo, como reza la marcha peronista, esa gran masa del pueblo hoy está completamente desencantada. Y está desencantada bajo un gobierno peronista, bajo un gobierno de coalición, por lo menos peronista. Está desencantada por una situación económica desesperante. No solo no puede cumplir ninguno de aquellos sueños, sino que además se le cae todo. Tiene problemas muy serios para alimentación, para salud. En sí mismo está la pandemia, de la cual no está demasiado contento con cómo se manejó por parte del gobierno. No sabría decir por qué, pero no está contento. Y esa gran masa del pueblo hoy vota a la derecha. Se ha gorilizado. Parece mentira, es como si fuera gran parte de la masa peronista. Se gorilizó y hoy vota el peronismo. Yo creo que eso es lo que pasó en las elecciones pasadas, en las PASO. Acá en el Chaco se ve clarito la paliza que le dieron al gobierno de Capitanich, los mismos que lo habían votado para tres periodos de gobierno. En el barrio donde yo vivo, es un barrio de clase media, y está al lado de una villa muy grande, muy numerosa, Villa Río Negro, donde siempre ganaron, y esta vez perdió por una paliza. Pasó incluso que hace dos o tres días va a inaugurar no sé qué cosa en un pueblo acá vecino, a unos cien kilómetros de resistencia, y por primera vez no lo dejaron hablar. No pudo hablar. Y eso lo hacen los mismos que son el mismo pueblo peronista. A mí lo que me desespera es cómo el gobierno nacional no ha advertido esto, no lo ven porque están en Buenos Aires, porque miran solamente a su alrededor, y siempre lo digo, Buenos Aires es el 9%, en Buenos Aires vive el 9% de la población humana. El 9%. El 91% de los argentinos y argentinas no vivimos en Buenos Aires. Y entonces esto hace que mucha gente se confunda. Es decir, la Plaza de Mayo tiene un gran valor simbólico, pero hay un montón de plazas, por lo menos 40 o 50 plazas, que el domingo pasado tuvieron su disidencia. No existen. No existen. Es decir, que esto genera también mucha bronca, genera una especie de desilusión. Y lo más grave que nos está pasando es que a mí me parece ver que ese pueblo, ese pueblo basco, ese pueblo de las clases humildes, lo mejor del país, los trabajadores, la gente que hace el trabajo más duro y más arduo, ahora está teniendo hambre. Está enojada porque el gobierno peronista le prometió que iba a cambiar todo después de Macri, y no cambió nada. Y estamos peor. Y entonces votan contra porque está agonilizado. A mí me pasa con muchos compañeros y compañeras que le digo, pero compañero, ¿cómo va a votar a estos tipos? Ah, no me importa nada, yo que se vaya a la mierda, yo voto lo que quiero. No sabe lo que está haciendo. Se está tirando un balazo en su propio pie, pobre compañero o compañera. Pero esto es lo que está pasando. Por lo menos esto es lo que yo veo. Me veo con mucha preocupación porque el gobierno... Sí, perdón. Escucho, sí. Quería preguntarle sobre este tema que usted estaba hablando precisamente. ¿Tiene que ver la desinformación? Porque usted habla cada vez en sus notas en Paginados, entonces, por ejemplo, habla sobre los durmientes de Quebracho, que se van desmontando más árboles para las vías de Chaco y Catamarca, que se proponían. Además habla de la megaminería, del Paraná, del litio en Jujuy, digamos, de la apropiación de nuestras riquezas por parte de esa derecha, ¿no? Y del acompañamiento tal vez desde algunos lugares al no mirar o omitir el poner la mirada en esos lugares que nos van despojando de lo nuestro nombre. Sí, le voy a responder. ¿Cómo es su nombre? Mariens Monzón, soy. ¿Con quién estoy? Mariens. Porque veo que estoy hablando con Operación Rebelde y con Ligar, mi amor. Sí. Me gustaría ponerle nombre de este... Mariens es mi nombre. ¿Tu nombre es? Mariens. 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 Sí. Bueno, mirá, lo que yo estoy viendo, y ojalá esté equivocado, nada se haría más que estar equivocado. Lo que estoy viendo es que efectivamente yo puedo explicar el problema del litio en Jujuy, puedo explicar la megaminería, puedo explicar el desmonte, y podemos tocar los distintos puntos más sensibles que hoy en día está utilizando la derecha para cooptar al gobierno y seguir haciendo aprovechamiento vil y condena ambiental de todas esas cosas. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Ustedes creen que por mucho que yo explique y explique bien, ni otra gente que sabe mucho más que yo, y expliquemos la cuestión del litio, ¿al pueblo jujeño le preocupa realmente eso o le preocupa que está empezando a tener un hambre que no tenía? No, obviamente, obviamente. Está empezando a tener, es empezando a tener que no tiene escuelas. Ustedes no se sabe la cantidad de escuelas cerradas que hay en el interior del país. Cerradas porque no hay maestros, porque no hay alumnos, porque se han ido, porque se están trasladando a las villas miserias. La cantidad, la envergadura que tiene hoy el hambre en la Argentina, la desprotección, el desaliento, y eso a quién le afecta. No le afecta a los ricos de Buenos Aires o de las provincias. Le afecta al pueblo más pobre. Y ese pueblo está enojado. Votó, votó en diciembre de 2019 con una enorme ilusión. Tuvo un gobierno que era su gobierno y que lo sintió, y esperó, y esperó, y después vino la pandemia, y después vinieron un montón de otras cosas. Y entonces, bueno, hoy en día les es un problema... A ver, perdónenme, pero estoy... Me está volviendo loco en el teléfono. Es decir, esa gente, este pueblo, este pueblo que hoy no puede mandar a los chicos a la escuela porque no tienen zapatillas, porque ya no se puede comprar un guardapol, porque no pueden alimentarlos. ¿Qué le importa el problema del litio o el problema de la mega minería o incluso el tema de la soberanía del Paraná, que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo? Y en ese contexto, ¿qué significa no pagar la deuda, Mempo? En este contexto del que estamos hablando. Y, bueno, significa muchas cosas. En primer lugar, yo creo que no pagar la deuda debería ser el primer paso hacia la auditoría de la deuda. Es decir, ninguno de nosotros, y menos los que no somos economistas y no somos expertos del tema, ninguno sabemos exactamente cuál es el tamaño de la deuda genuina que tiene la Argentina, porque la Argentina se endeudó en parte, y cuál es la deuda de Choreo Macrista. Entonces hay que hacer una auditoría. Lo primero que hay que hacer es una auditoría. Nosotros, el decreto argentino, lo venimos pidiendo desde antes de las elecciones de diciembre de 2019. Antes de que asuma el gobierno, venimos pidiendo esa auditoría. No se hizo. Si no se hace una auditoría en la cual uno diga, bueno, a ver, ¿cuál es la masa de deuda argentina? Por decir un número, 200.000 millones de dólares. Bueno, ¿cuál es la deuda genuina que la Argentina sí recibió, aplicó para la obra, etcétera? Son, no sé, 30.000 millones. Bueno, muy bien. Los otros 170 es deuda ilegítima. Que la paguen los que se beneficiaron, los que la robaron y la llevaron a Panamá, a Bahamas o a donde sea. Es decir, este es el primer paso para no pagar la deuda. Si uno dice, mira, le dice al acreedor, no te voy a pagar hasta tanto. Yo, con mis expertos, sepamos exactamente cuál es la deuda legítima y cuál es la no legítima. Es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hubo que hacer y todavía hay que hacer. Por eso nosotros decimos, no pagar la deuda, como bien quedó claro el domingo pasado en la manifestación a la Plaza de Mayo que convocó Ebede Borafini, esa deuda no es nuestra. Nosotros no nos endeudamos. El pueblo argentino nos endeudó. Bueno, hubo una parte que sí, bueno, vamos a establecer cuál parte sí y cuál parte no. Totalmente. Mientras tanto, no se paga el Estado. Esta es la política que se está proponiendo. Mempo, para ir terminando, porque sabemos que está con otros compromisos, y agradeciéndole una vez más muchísimo su comunicación con Aligar Mi Amor, este es nuestro programa de la Liga. El otro día José Yulma, el presidente de la Liga, decía que si hay un programa para seguir, es el que están impulsando estos movimientos que usted mencionaba, que tienen que ver con la soberanía, con la recuperación de las vías fluviales, con la lucha contra la megaminería, para construir una realidad distinta. ¿Por dónde le parece que pasan dos, tres, cinco medidas que hay que impulsar desde el movimiento popular para terminar con el flagelo del hambre, de la dominación neocolonial que vivimos? Bueno, le voy a ser franco. Yo no estoy seguro que hoy en día tengamos que motorizar desde el campo popular. El campo popular tiene una sola misión, que es salvarse del hambre y de la amistradura en que está siendo condenado. No se le puede pedir, además, que sean militantes conscientes como nosotros. Y hay que entender que se han gorilizado, que están enojados y que van a votarnos en contra, aunque no tengan razón ni ellos sepan por qué. Esto es muy doloroso, pero es así. Entonces nosotros, lo que yo sí creo que son las propuestas que tenemos que hacer, es que tenemos que machacarle a nuestro gobierno, por lo menos hasta las elecciones, pero después va a tener que ser más duramente todavía, que tienen que tomar medidas urgentes. Primera, frenar el pago de la deuda y empezar la auditoría de una buena vez. Esto es perfectamente posible. Segundo, hacer un cambio radical, absoluto, en la política de comunicación. Podrá ser que Gaby Cerruti es más canchera y mejor comunicadora que el que estaba antes, ese Biondi, que en realidad era un maquinista infiltrado, y su novia era más infiltrada que él. Bueno, podrá ser, pero no, acá lo que hay que hacer es un cambio comunicacional rotundo. El primer paso, yo lo vengo escribiendo hace años, es rehabilitar la TDA. La televisión digital abierta es el mejor modo de comunicación que tiene la Argentina, porque es lo que ven los pobres. Los pobres no pueden pagar Fivertel, ni Flow, no pueden pagar ni Cablevisión, no pueden pagar nada de eso. Tienen la televisión gratuita que les dio el gobierno popular, de Cristina Kirchner, en 2012, o 13, o 14. Eso es lo que tiene el pueblo. Más aún, eso es lo que yo tengo en mi casa. Yo tengo la TDA, y lo tiene acá todo el barrio, tenemos TDA. Y estamos viendo porquerías, porque incluso permitieron que se infiltre la TDA, se infiltra el Canal 13, Canal 9, toda la porquería esa que antes no estaba. Hay que rehacer la TDA, recuperarla para lo que era, fue hecha. Piensen ustedes que la TDA tiene una llegada de 10 millones de hogares. 10 millones de hogares, chicas, chicos. 10 millones de hogares significan 40, 45 millones de personas. Es todo el pueblo argentino que se informa gratuitamente por la TDA. Este es el primer paso que habría que haber dado. Lo estamos reclamando desesperadamente desde el manifiesto argentino. Yo lo he reclamado varias veces en mis artículos en Página 12. Cada otro artículo digo, hay que recuperar la TDA, no cuesta tanto dinero. No es una inversión. El satélite está funcionando. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Tenemos 40 millones de telespectadores necesitados de eso, que necesitan televisión gratuita. Tenemos un sistema que abarca las 23 provincias del país. Tenemos los televisores y los receptores que se dieron gratuitamente hace 5 o 6 años y que todavía funcionan. Bueno, es una decisión política. Ahora, si el gobierno no la toma, y bueno, así nos va a ir. Mempo, siempre tan claro. Muchísimas gracias por esta comunicación y nuevamente felicitaciones por el premio de Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. Muchas gracias, chicas. Me alegra mucho. Gracias por su tiempo. Mempo, chau. Mempo, Chardinelli, periodista, escritor y, como decíamos, ganador del premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. Gracias, chicas.